Tratamientos de belleza, según las expertas de Peatonal Junín. Esta semana el logo de Vichy, vamos a presentar una nueva crema de Vichy. El logo de Vichy es que toda mujer quiere tener a cualquier edad una piel ideal. ¿Y eso cómo se logra? Y eso en realidad antes era un sueño tener la piel ideal. Ahora con el nuevo lanzamiento de la crema de Vichy Idealia, ese sueño se hace realidad. ¿Qué componentes tiene? El componente que tiene, el principal componente es la cambucha, es un activo del té. ¿Cómo se usa? Se usa todos los días, es una crema que es para, como dije, para cualquier edad. Viene en dos texturas, una textura que es para pieles normales a mixta y una que es para pieles normales a secas. Las mujeres nos preguntamos en qué momento se empiezan a ver los resultados. Los resultados se ven a la semana de haber usado el producto, se empiezan a ver los resultados. La textura de la piel cambia al instante. Invitamos por eso a que los clientes o las amigas nuestras pasen por el salón a probar la crema porque tenemos los probadores. Gracias como siempre. Gracias a ustedes, Roxana. Gracias a ustedes.